¡Suscríbete! Que os diga, más que nada porque es que no puedo hacer nada hasta que consiga otro ramo de las pelotillas Porque básicamente tengo que despectrificar a cierto NPC mago Para luego, pues gracias a la alma de la prima lejana de Quilax Pues hacer el hechizazo que, bueno, quiero probarlo, más que nada quiero probarlo Tiene pinta de ser muy guapo, ¿vale? Entonces, adelante Pues hala, venga que sí Eso sí, hemos jodido el camino hacia la torre de Heiden Pero, pues, teniendo fogatas y esas cosas, pues como que me importa una... Y bueno, esta zona, el jefe... El hecho de eso pensado me provoca pesadillas No es que sea un jefe muy difícil, sino muy porculero Ya lo veréis todo a continuación, o sea, yo de verdad Esta zona, esta zona yo vi que sufrió mucho el tío que vi Y no me extraña, ¿vale? Lo más extraño, lo más mínimo Y a ver, es que esto... Eso sí, esta zona... Ya no me acuerdo de una puta mierda de esta zona Ay, Dios mío, es que como tardo tanto en grabar una parte a otra y demás Y luego encima fue solo ver una vez el wall through ¿Este quién es? Felkin Vale, muy generoso ¡Ah! Vende bastones campanas sobre campanas Ah, vale Y... ¡Uh! ¿Y maleficios, tío? Sí, alguno... Sí, alguno... Digo yo que alguno será guapo Eso ya lo miraré con más tranquilidad fuera de cámara Porque si no ya me diréis vosotros Arbolada del cazador Equilicua Aquí es donde debería haber venido desde hace un principio Bueno, desde hace ya bastante ¡Ay, Dios mío! Esa parte que se perdió La campana... El campanario lunar Creo que se llamaba la zona Que los jefes eran las gargolitas Que de verdad me hubiera gustado que lo hubierais visto Porque fue un enfrentamiento muy jodido Este no sé por qué me da la sensación de que se despierta Pero claro, pegándole con el escudo Mal idea, ¿sabes? Vale, un golpecito Eso es muy bueno Es que no me fío de él Vale Me das una mierda de espadas Hostia Vale Esto... Mierda, es verdad La zona esta de las mariposas que lanzan veneno, tío Bueno, claro Al serio, sincero, sí que las puedo matar Joder, tío Se ha quedado a nada de vida Pero lo que se dice, a nada, ¿eh? Hostia, puta Ay, Dios mío Eso sí, si no recuerdo mal Aquí abajo del todo había... Algo No me acuerdo muy bien Pero sí que había un pichillo especial Y un cofre El caso es que no veo un pijo, ¿vale? Por el brillo que tengo Ya así, a priori Pues como que veo poquito de lo que tengo delante Así que nos olvidamos de momento Pero vamos De momento Vale Ese árbol, si no recuerdo más, se tenía que tirar Además, justo al lado había una hoguera Así que me interesa bastante llegar ahí Vale Este sitio Un puto... ¡Uy! ¡Su puta madre! ¡Qué susto me ha pegado, tío! ¡Joder! ¡Por Dios! No me deis esos sobresaltos Yo que estaba todo atento para matar al puto arquero Que encima para colmo del olmo se me ha movido ¡Aleluya! Venga Una Y dos Más vale que no me peguen mucho Bueno, la aplicación de veneno No me va a matar Lo que me va a matar va a ser los golpes ¡Joder, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Por favor! ¡Uf! ¡Uf! De esto no me recupero, eh ¡Ay, Dios mío! Vale Y esto es para llegar Ah, vale O sea, el caminito, ¿no? Vale, vale, amigo Aquí, sí ¡Jejeje! ¡Lo peor es que me he llevado una hostia! ¡Manda huevos, tío! Este sí que me acordaba de que estaba por aquí ¡Jejeje! Más con un garrote, macho ¡Mmm! Los garrotillos ¡Ay! Hay que admitirlo Al menos escala muy bien en... En fuerza Y ahí Quiero suponer que tendré que hacer un salto de feo ¡Uf! No sé yo Mmm... Primero quiero llegar a la hoguera Si no es muy sopedí Muy sopedí ¿Vale? Muy sopedí Más que nada porque Como me mate aquí Aparte de que tengo que volver desde el otro lado Y tengo que pasarme, pues, un huevo y medio de cosas Pero vamos Derribar Aparte de ser un atajo Una conexión entre... Estas dos zonas no Sí, un atajo Y ya está Hoguera encendida Perfecto Ahora sí que puedo hacer saltos de feo Lo que pasa es que... No sé yo si se merecerá mucho la pena A ver, el caso es que esta zona me queda algo por explorar, ¿no? Recuerdo que se llegaba como una clase de azotea o algo así Mmm... Vale, ha vuelto a salir ¡Jeje! ¡Pero esta vez no! ¡Jeje! Es que macho, joder, qué susto Es que... No solo este, sino también el otro hijo fruta Que estaba detrás de la puerta Aunque no sé cómo no he caído en eso, tío Eh... Le fijas para hoy, para mañana Dios, lo peor es que casi me caigo por el huequecito ese Vale, con cuidado Ahí, poquito a poquito ¿Qué coño tengo este detrás? Este cardo Vale Ay, Dios mío No solo responde de lento de pelotas el personaje Sino que encima, pues oye Le tiro una flecha y se pierde en el abismo Porque otra cosa no me explico Es que no me explico, tío Teniendo noventa y pico almas de estas Pues como que me hace la pena matarlo y demás Para guardarte las otras Por así las moscas Pero Dios mío Que se quede con esta mierda de bichosa Una rayita Que manda huevatis Huevatis No llega, tío En serio Vale Voy a decir que te juegas que se choca con la pared Como si no lo hubiese, eh Ya me ha pasado más de alguna vez Y lo peor es que peleando contra jefes Eso ya sí que me relita Ay, Dios mío Tienes pocas oportunidades para atacar y todo el rollo Y da la casualidad de que justo tiras la flecha Y se clava en la... En la pared que tienes justo detrás O sea, no tiene ni el más mínimo sentido Vale Y... Vale, perfecto Aleluya Y va a decir Yo recuerdo de algún camino para llegar a la azotea Oh, estoy errado Pero no Aquí estamos El caso es que yo aquí No me acuerdo absolutamente de nada Vale ¡Hostia! Ese brinquito que ha metido el tío Ahí ¡Woo! Vale ¿Y aquí no hay nada más? Ah, amigo Hay que ir aquí Joder Bueno, sí, está bien Al menos una buena cantidad Vale Si me tiro desde aquí me va a partir las putas patas No sabía yo si la altura Si me quedaba justito No me quedaba justito Por ahí abajo Fijo que hay algo ahí Pero... No creo que tenga que tirarme En caso de que me tenga que tirar Mala suerte Yo de priori no lo voy a probar A ver ¿Tiene que haber algo por aquí o alguna mierda? ¿No hay nada más? ¿En serio? ¿Nada, nada, nada? No, por aquí es por donde me tiraba antes O sea, ¿en serio no hay... Nada? Vale Bueno, sí, hemos conseguido musguitos Y piedras de vida Ante todo los musgos Vienen muy bien Porque anda que no están ni poco caros Si los quieres comprar Me parece que valían unos 1500 cada uno Más que nada porque lo comprobé cuando estaba en el... En el muelle de nadie Si os acordáis el... El borrachuzo ese Me los vendió... Pues eso, a 1500 No sé si se podrán comprar en otro sitio O más baratos o lo que sea Pero fijo que sí que se puede Bueno, chicos Si no hay nada, no hay nada Pues salgo por aquí Ahora que también puede... Ah, no, no, no Que es verdad que no había escaleras Menos mal que he dado la vuelta entonces Con tranquilidad, oye Y ahí es que... La tentación está ahí, eh Es que tiene que ser algo gordo Porque si no ya me diréis vosotros Para que sea el mayor ñordo jamás visto Bueno, vamos No sería la primera, ¿vale? Que te hacen saltar O te hacen hacer algunas cosas Terriblemente jodidas Para que luego el regalo... Para que luego el regalo no merezca la pena Madre mía Me voy a matar Como si no lo viese A ver ¡No! ¡Ha rodado demasiado! ¡Joder! Bueno, ha rodado Ni demasiado ni poco Ha rodado Pero ¿por qué ruedas? Me cago en la leche ¡Oh! ¡Qué asco! Bueno, esto estaba escrito, ¿vale? Estaba escrito en mi destino O sea Claramente lo tenía escrito ahí en la frente Vas a morir Y pues así ha sido Ha muerto Ha muerto Me has hecho una mierda Dios mío Encima es alta en la dirección En la dirección errónea Pero bueno Eso no lo habéis visto, ¿no? Hacer como que no habéis visto nada A por poco me das A por poco Pero no A ver Si al menos puedo recuperar Las que vaya perdiendo Es que, chico No sé yo si desde aquí ¡No! ¡Ah, venga! Me habría salido, tío Vale, ¿y ahora de aquí qué? Ah, vale Hay una cuevecita Pero no hay escaleras Ni nada de nada ¡Joder, Maribel! Vale Al menos nos hemos metido en la cueva No habrá que romper el puente No, lo dudo bastante Es que en este juego hay que romper cosas Pero tampoco hay que fliparse, ¿vale? Vale, volvemos otra vez a la cueva de las maripozas Si se dejan ver Maribel Vamos, quiero suponer que te aplicarán un veneno De esos de los de cágate y no te menés Pero vamos Así ya A priori ha merecido la pena Una alma de caballero noble ponía O algo así No sé Esa sonaba a una alma de estas tochas Vale Fondo hay Y parece que es el único camino, ¿no? Ah, entonces será este sitio para llegar al... A lo que he dicho, ¿no? A pelear con el bicho este y tal Pero es que yo no sé Yo lo recuerdo bajando por las setas Dios, ese salto Es que me... Me llego a caer, tío Es que me hago tortilla ¿Y por qué se quedan con esa vida? Vale Aquí está el maripuri Ah, pues esto no es un bicho especial Esto yo lo recuerdo de haberlo visto En más sitios Además son... Son tíos muy fuertes Pero no, ni de broma Anda, musgo Ah, habrá sido de la mariposa Vale A ver, aquí... No me acuerdo exactamente Pero había una arma Que era bastante guay El estoque de Richard Eh... O sea, Richard Ricard Ponía, ¿no? ¿Ya está? ¿No hay más? No, esto no se puede romper ni nada ¡Hostia! Pues... Nada Mira Es que directamente Paso de dar vueltas A lo mejor hay algún hueco por el suelo Y me puedo meter en... ¡Uf! No Aquí... Es verdad que me acordaba que el personaje aquí no sabe nadar Así que directamente eso Esa idea la descartamos olímpicamente Seguramente la única forma de salir fue la que hice Y si no es así Pues bueno Así hemos salido muy rápidos El caso es que voy a continuar Yo que sé Ya lo haré fuera de cámara Y ya os comentaré a ver qué es Alisantos de C ahí Y a ver qué coño es eso Porque es que tengo curiosidad, ¿vale? Teniendo en cuenta que está ahí en un... En un puto pilar Pues tiene pinta de ser algo pues bastante... ¡Uf! ¡Hostia! Vale O sea, lo que me estaba pegando Era este Yo creo que los ruidos los hacía el... El de la... Joder, el que tenía la antorcha en la mano ¡Eh! Dios, ¿cómo se camufla con los árboles? El super ninja este Mira, vale, perfecto ¡Oh! Bueno, todas las almas son bien recibidas ¡Eh! ¡He visto bien! ¡Vale! Vamos a hacer como que no hemos visto nada ¡Hostia! Tío tocho Tío tocho ¡A las doce! ¡Joder! ¡Hostia, pues! Bueno, también hay que decir que le estoy pegando con las... ¡Catendotas, eh! Y aún así he sobrevivido... ¡Joder! Bastante Pero sí que me hace falta subirme un poco la int ¡Wow! Una mariposa ¡Ay, mierda! Ah, bueno Bueno, al menos con esta sí que la mató de un golpe ¡Ja, ja! ¡Amigo! ¡Amigo! Vale Ahí hay regaletes No, esto no se puede romper Vale, se entrará entonces por otro lado, digo yo Amigo A saber por dónde ¡Uy! Dios mío de mi alma Un puentecito ¡Bueno! A ver, el caso es que sí Está este puentecito y demás Pero es que luego tenemos también caminos por detrás y todo el rollo ¡Uf! ¡Mierda! Estoy disparando Ah, bueno, da igual El caso sí Ah, limpiamos rápido ¡Hostia! Vale Vale ¡Uuuh! Pero ¿por qué se quedan tan poca vida, tío? ¡Joder! El tochino este ¡Ja, ja, ja! Hay que tener cuidado con él Lo malo es que no tengo muchas almas de las pesadas Así que más vale que vaya ahorrando Si no es mucho pedido Vale, mira Ahí tenemos otro regalete Y otro camino ¡Joder! La de Dios de caminos que hay por aquí, colega Es que... Tengo que decidirme por un camino Y pues básicamente voy a ir por aquí He leído bien El látigo dentado ¿Hay látigos también en este juego? Bueno, claro Si salieron en el primero Evidentemente en este también tienen que salir ¡Por cojones, vamos! ¡Hostia! Joder Además están todos subidos en los postes, ¿sabes? ¡No! Y me bajan todos La madre que los parió, tío ¡No! ¡Hostia! ¿Qué me pegan? ¿Qué pegan con látigos, tío? ¡Ja, ja! ¡Joder! Vale, 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 vale Espera ¿Me consume esta mina? Porque, vamos Porque cura un huevo y medio los cestus Que si no... ¡Joder! Retirada estratégica ¡Ja, ja, ja! Hay que correr un poco Porque es que si no, macho ¡Joder! Disfruta con los látigos ¡Hala! Y me tiene que dar... ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Poquito a poquito Como van bastante lentos Vale, a ver si me da tiempo ¡Uh! No me ha dado de milagro ¡Ja, ja, ja! Vale, ahora otro con palote ¡Hostia! Aplica de sangramiento Y me lo está aplicando con escudo Así que más vale que tenga cuidado Y que no me pegue A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Piam, piam! Madre mía ¿Y no hay ninguno más? Dios mío Eso sí me ha hecho recorrer En todo el bapá de nuevo ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Joder, Maribel! ¡Ay, Dios mío! ¿Aún así quedará alguno más? No, yo de momento no veo ninguno Vale, bueno, es bueno saber Que no está ninguno más vivo Porque si no, ya el colmo del olmo ¡Ah! ¿Este no era el puente donde estaba antes? Ah, pues a lo mejor tirándome desde aquí sí que funciona Lo que pasa es que quiero saber que hay al fondo Del puente Para no llevarme ninguna sorpresa Pulgatorio de lo... ¡Hostia! Mira, lo peor es que se le ve Se le ve un tío fuertote, ¿eh? ¡Hostia! Pegándole con la tocha, tío Más vale que no se me acerque Porque es que este fijo que me manda molando Joder, la IA de los... De esto es demasiado... En fin, tío Demasiado, en fin Joder Vale, o sea que esta puerta es para ir a... Básicamente al jefe Madre mía El caso es que al jefe no quiero ir Tengo demasiadas almas Y además aún me queda zona Polvo subió Uder Vale, pues eso... Bueno, cuando encuentre el momento Quemaré... Quemaré el polvo en... En la hoguera ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde te...? ¿Llegan a poner los regalos más fuertes? Siempre en los sitios más peligrosos Cuidado porque el puente... Puente no sé si ha pasado algún seguro O alguna mierda, ¿eh? Porque macho Madre mía Eso sí, lo malo Y lo que me jode bastante Es que cuando quiera llegar al jefe Esta zona Va a tener que volver a pelear Contra todos los bichos Es que 12.000 almas Son 12.000 almas ¡Ay, Dios mío! Eso sí, a ver cuánto me queda Yo creo que podría explorar Aunque no sé si volver directamente Porque no, me queda para explorar Esta zona aún Pero claro A saber hasta dónde puedo llegar ¡Pum, pum! Vale, ahí hay otro regalo Y ahí hay otro bicho Es más, se me está acercando Porque se me da la vuelta ¡Joder! ¡No! ¡Ah, qué lindo que es a la hora de moverse, tío! ¡Dios! Si respondiese un poco más rápido el personaje ¡Ay! Aún sigo teniendo bastantes potas Así que... ¡Anda! ¡Tiran almas estos tíos! ¡Joder! ¡Joder, Maribel! El caso es que con la posibilidad que hay Sin vez de que tire los dropes Voy a decir Ahora para que suelte otro, ¿sabes? O sea, tela Vale Eso no sé qué es ¿Alguna cosa útil? Vale, una mariposa Lo primero, la mariposa ¡Dios! Solo me ha dado un tick el veneno, ¿eh? Vamos, eso como estés debajo del veneno Vamos, en menos de un segundo Te aplica el veneno del siglo Vale, y cómo no Se tienen que acercar O sea, se tienen que despertar los zombies Cuando te acercas a la zona Es que si no, no descansan en paz, ¿eh? Vale, perfecto Musgo venenoso Eso creo que ha sido más bien de la mariposa Nada de nada ¡Uh! ¡Qué cutre! Creo que eso del abajo del todo era el agua, ¿no? Joder, es que se veía muy feo Vale Uh, y me dejáis así el regalete y sin más Mmm, qué raro Y encima una arma, ¿sabes? Una arma así de... No sé De gratis Un reloj de pelotas ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! Sí, digo, coño Estoy viendo que se están moviendo cosas por ahí Vale, sí Digo, coño Me está pegando algo ¡No me jodas! ¡Hostia, eh! Esta es la parte en la que se quedan los bichos sanados de vida Este puente, sí Si no recuerdo mal, había que abrir Con alguna cosa No sé si era una llave o algo O desde otro sitio Había que darle alguna palanca o alguna cosa Pero yo recuerdo que este puente hay que bajarlo Para ir a otra zona Porque sí Esto que parezca mentira es un puente Vale Esto te pasa por disparar Joder, tío Que con lo lento que responde ¡Ay, Dios mío! Pues... ¿Y dónde estará el mecanismo para hacer clic-clic en esto? Sí Habéis visto bien Ese árbol era transparente En fin ¡Ay, Dios mío! Pues nada Voy a volver a la hoguera ¿Qué remedio? Enemigos no va a haber por el camino Así que seguro estoy Eso sí Y lo que me jode Es que el jefe Cada vez que quiere ir a por él Madre mía, tío ¡Ay! Me va a doler Pero claro Hay que matar a todos esos tichos del camino Y luego el jefe Que es muy porculero Pero repito No es difícil Ni mucho menos Vamos Está tirado Está tirado Yo creo que si consigo Quitarme de encima A los porculeros Que cuando lo veáis Lo entenderéis todo Yo creo Que será fácil Creo ¡Ay, Dios mío! Así que era, chicos Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Comentad Suscribiros Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme ¡Adiós! Y sed felices Muy adiós